y bueno mis amados hermanos hoy siento no sé si es como la palabra correcta o la forma de expresarlo siento tres honores el estar aquí con todos ustedes en la casa del señor uno porque llevo un año cumplo un año de estar aquí en la casa y eso para mí es una gran bendición dos porque precisamente hace un año estaba aquí en el púlpito compartiendo de la palabra y sabe Dios y él escudriña mi corazón que el amar su palabra leerla para mí es la delicia más grande la más grande que puedo tener yo aquí en la tierra y el tercero que después de pasar de una prueba fuerte en tema de salud el que el señor te restaure obvio tu salud para compartir la palabra y estar aquí para mí es una de las bendiciones más grandes sabe mi hermano yo he escuchado de muchos pastores amigos conocidos que sacan predicaciones rápidas que de repente Dios les muestra un tema y de repente en 15 minutos ya suben a predicar otros que para mí son más osados no tienen una hoja en que guiarse y se paran en el púlpito y predican con poder y autoridad todavía no he llegado yo a esos niveles pero algo que Dios me ha dado me ha permitido que en los momentos de prueba en los momentos de dificultad Dios pone en mi corazón algunos versículos algunos versículos algunos pasajes de la biblia para poder escudriñar y sabe el señor me da un tema después de dos, tres, cuatro meses lo concluyo este tema que voy a compartir el día de hoy Dios sembró un versículo en septiembre aproximadamente a inicios de septiembre y el día de ayer lo concluí espero te sea de bendición pero más que una simple bendición quiero que sea de confrontación mi hermano quiero que leamos este versículo es muy pequeño y después de ello me acompañes a dar una palabra de oración vamos a leer es un versículo pequeño el libro de Lucas capítulo 8 versículo 48 es muy pequeño el versículo ya se lo sabe dice así y él dijo o sea hablando referente a Jesús y él dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz acompáñame a orar mi amado hermano para que Dios guíe esta palabra bendito Dios y buen Padre celestial en esta hora Señor te damos gracias por la bendición de estar Padre en tu presencia por la bendición Señor de amar tu palabra por la bendición de tenerte en nuestro corazón y de esa salvación Señor que tú nos has dado Padre te pido que esta palabra sea una palabra dada por ti Señor a tu pueblo que sea la palabra fresca esa palabra que lleve ungüento que lleve aceite a las heridas Señor que conforme tu palabra sea predicada y sembrada en los corazones de mis hermanos que están escuchando del otro lado de las pantallas Señor cadenas de maldición sean derrumbadas maldiciones generacionales sean destruidas enfermedades Padre sean echadas fuera de la vida de tu pueblo maldad, cosas terribles contra tu pueblo hoy Señor sean destruidas Padre confiamos en ti a quien iremos si solo a ti mi Dios que solo tú tienes palabras de vida eterna Padre guía mis palabras para que estas palabras puedan llegar al corazón de tu pueblo Señor en el nombre de Jesús amén y amén y bueno mi amado hermano aunque es un versículo pequeño detrás de esto es una historia impactante porque recordemos de aquella mujer que iba después de 12 años estaba buscando sanidad de un flujo de sangre que llevaba por 12 años ya había ido a otros lugares, había ido a otros médicos había ido pues había ido a muchos lugares había gastado dinero, muchísimo dinero y entonces dice la Biblia que ella escuchó que estaba Jesús y se acercó como la última y la mejor opción dada esa situación ella toca el borde de su mano pero dice la Biblia que llegó por detrás y esto es algo muy característico es una palabra muy característica porque ahorita lo vamos a ver aquí en la pantalla que hubo varias mujeres que quisieron desprender virtud del Señor Jesús pero se postraron por detrás de Él la mujer del perfume que rompió el alabastro estuvo por detrás de Él y entonces ese tipo de situaciones a mí me genera mucho impacto pero esta mujer dice que llega por detrás del Señor Jesús y lo que hace mi amado hermano es que toque el borde de su manto e inmediatamente queda sanada después de 12 años de buscar una cura cuántas veces nosotros estamos así buscando una solución buscando alcanzar una meta entrar a la universidad entrar algún trabajo estamos buscando, buscando y recorremos, recurrimos a nuestro Señor Jesucristo como una medida como nuestra mejor opción como nuestra última y mejor opción y amén a eso cuando esta mujer se da cuenta que fue descubierta por el Señor Jesús porque el Señor Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién me ha tocado? los discípulos le dijeron pues es que maestro todo el mundo te empuja te pasan por al lado por detrás ¿cómo es posible que tú me nos preguntes ¿quién me ha tocado? y el Señor Jesús dice alguien me ha tocado pero ha desprendido virtud ha desprendido poder de mí y entonces al ver a esta mujer que no pudo estar oculta ante esta situación fue, se acercó y le explicó mira me pasó esto por 12 años y en cuanto yo te toqué fui sanada y entonces aquí viene lo que dice este versículo Lucas capítulo 8, 48 dice y le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz esta es una bendición sacerdotal ¿sabe? esta es una bendición que el mismo Señor Jesús le da a su pueblo una bendición que mi amado hermano el Señor Jesús hoy viene a restaurar tu vida hoy viene a confrontarte y hoy el Señor Jesús te dice ven paz hijo mío ven paz porque muchos de tus problemas a partir de hoy tienen que cambiar muchas de las cosas que te conflictúan a partir de hoy tienen que ser diferentes pero como lo decía mi pastor Daniel él decía tenemos que buscar intencionadamente el brillar tenemos que buscar intencionadamente brillar pero no brillar para ser vistos no brillar para ser aplaudidos para ser famoso no sino brillar para cosas eternas para cosas eternas porque la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3 dice que los que enseñan la palabra los que enseñan el camino de justicia a las multitudes serán recordados y brillarán perpetuamente como las estrellas dígame usted hermano que me escucha si en este tiempo de pandemia donde nadie mire al inicio de la pandemia uno decía eso no existe las noticias intentan meter miedo teorías conspiracionales los reptilianos de toda esta de toda esta contingencia que hemos tenido esta pandemia a nivel mundial pero sabe en estos tiempos donde todos estamos expuestos dígame usted si no vale la pena invertir en las cosas que dejan fruto eternalmente eternalmente porque porque la vida no la tenemos comprada la vida no la tenemos asegurada tenemos asegurada la eternidad en Cristo Jesús eso sí pero esta vida no usted dirá bueno pero pues yo por gracia soy salvo pero cuando tenemos esa gracia cuando por fe somos salvos eso es gracia porque no nos ha costado pero tenemos que dar frutos frutos dignos de arrepentimiento frutos del espíritu y los tenemos que dar y ya como cuesta pero tenemos que esforzarnos mi amado hermano pero sabe espero el tiempo me dé y quiero compartirle cinco bendiciones sacerdotales donde hoy tu vida no tiene que ser igual cinco bendiciones sacerdotales donde miramos a una mujer con flujo de sangre platicando directamente con el Señor Jesucristo y este Señor Jesucristo nuestro sacerdote de la Orgren de Melquisedec le dice ven paz hija tu fe te ha salvado ven paz pero saben yo me pregunto mi amado hermano algo que se lo digo entre hermanos entre bros en confianza se lo voy a decir a mí me ha pasado en las iglesias donde he tenido la gran bendición de ir pues platico uno con hermanos y siempre uno escucha a la hora de la administración Señor déjame desprender virtud de ti déjame tocar el borde de tu mano como aquella mujer que sanaste de flujo de sangre déjame y déjame y queremos arrebatar virtud desprender déjame tocar el borde de tu mano de tu manto yo lo he hecho yo lo he hecho yo también en los tiempos de tribulación de enfermedad yo le he dicho al Señor Señor déjame desprender virtud tocar el borde aunque sea el borde de tu manto pero yo le quiero hacer una pregunta y va a parecer un poquito fuerte y espero que lo confronte dígame usted para qué quiere ser para qué quiere tocar el borde de su manto del Señor qué pretende con que Dios le dé el milagro qué desea usted hacer para la obra del Señor para la eternidad para que Dios se deje tocar por el borde de su manto esa es una pregunta que a mí me ha impactado porque yo se la he dicho Señor déjame tocar el borde de tu manto y en mi corazón viene una respuesta para qué para qué quieres eso no es el Señor diciéndome a mí para qué hijo no es mi mente y que yo le digo Señor ok ya la toqué y después que sigue cuál es la finalidad cuál es la realidad qué es lo que voy a obtener para bendición del pueblo de tu pueblo de tu iglesia qué va a pasar y le voy a explicar algo nuestro pastor Dani que es un médico que se dedica al área quirúrgica hay una enfermedad que es muy frecuente en las mujeres que son los miomas y tener miomas hoy en día es una enfermedad muy frecuente que se relaciona a enfermedades metabólicas a la diabetes a la obesidad problemas hormonales en la mujer que causa mucho y mucho y mucho sangrado ¿sí? sin embargo no había forma hace dos mil años de saber si esta mujer tenía miomas o no pero dice la Biblia que cuando tocó el borde de su manto inmediatamente el flujo cesó desapareció y platicando yo con mi familia compartiendo de esta palabra yo le decía a mi hermana le decía hace unos días y también meditando en el Señor yo le preguntaba Señor un médico que tiene una mujer con flujo de sangre lo único que tiene que hacer para parar el sangrado es comprimir hacer compresión a eso se les llama hemostasia primaria solamente comprimir como cuando alguien se corta lo primero que hace es ponerse ahí un parchecito apretar para que no salga no sangre y a los dos tres minutos cesa el sangrado entonces quiero pensar que lo que hizo el Señor Jesús en el ámbito espiritual es que tocó la zona donde estaba enferma la tocó cuando yo me he dedicado algunas cosas a hacer en cara y hay un sangrado lo que hago es pongo mi dedo lo dejo un minuto presionando y listo se cesa un sangrado ahora ya les había dicho hace unos instantes que cuando una mujer tiene un flujo normalmente puede tener miomas asociados a quistes asociados a obesidad a diabetes a trastornos hormonales a problemas de infertilidad tiene mucho o sea hablar de un sangrado hoy en día en la mujer hace referencia a muchas enfermedades que hay detrás de ella por ejemplo si yo hago una incisión en la cara y sangra mucho yo lo primero que le tengo que decir a mi paciente tomó algún tipo de medicamento que sirva para no coagular que la sangre no coagule fumó tomó alcohol empieza a haber una investigación de lo que hay detrás de ese problema entonces a mí me causa mucha curiosidad mi amado hermano porque la mujer con flujo de sangre cuando Dios le dice vete en paz nunca más se vuelve a saber de ella no se dice otra cosa de ella que nos deje otra enseñanza más simplemente recibe su milagro y se fue y perdónenme este ángulo porque es un ángulo por al que yo lo quiero llevar para comprender estas bendiciones pero había otras mujeres o hubo otras mujeres que semejantes a estos cuadros o a esta figura de esta mujer pasaron por lo mismo por tribulación llega Jesús y les dice mujer tu fe te ha sanado vete en paz y empieza una enseñanza a frutos para la eternidad pareciera que el Señor Jesús nada más nos dice bueno nada más quiso desprender virtud la tuvo y se fue no hubo nada más que mencionar de ella y eso mi amado hermano yo quiero que a partir de hoy todo lo que hagas en tu trabajo en tus negocios para la casa del Señor no nada más recibas el milagro sino que brilles para la eternidad sino que todo lo que hagas ahorita tenga impacto en la eternidad así que hoy al final o durante la predicación Dios te dice vete en paz a tus problemas a lo que tienes a lo que te atribula a tus desiertos todo Dios te dice hoy en paz pero serás dejado de mencionar como esta mujer en la Biblia o serás mencionado como todos los que vamos a mencionar ahorita por la eternidad mi hermano porque dice la Biblia que la palabra de Dios nunca morirá nunca se acabará estaremos en el cielo y estaremos leyendo la palabra estaremos en el cielo predicando estaremos disfrutando de las enseñanzas del Señor Jesús tal vez hagamos cultos al aire libre allá nuestro Señor va a estar predicando entonces mi hermano hermano todo lo que hagamos aquí tiene que tener un peso para la eternidad no nos enfrasquemos en cosas que solamente Dios te dio el milagro y te desapareciste no se volvió a saber nada de ti ni en lo terrenal y bueno quien sabe para saber en lo espiritual y eternal entonces mi amado hermano saben en septiembre del año pasado y perdónenme que yo me ponga como ejemplo pero prefiero yo a un hermano que no tengo ahorita un testimonio verdad pero saben yo tuve un problema de deglución y se lo llegué a contar al pastor Daniel en un instante yo ya no podía deglutir mi propia saliva yo no la podía pasar y perdónenme que sea un poco gráfico pero cada minuto tenía que pasarme al lavamanos porque tenía que sacar mi saliva no la podía pasar recuerdo muy bien que yo recuerdo muy bien que en aquella ocasión quería deglutir mi cena y me estaba ahogando me ahogaba y yo sentía esa desesperación de ahogamiento y yo dije bueno por andar en la tele en el celular pues se me pasó y me estoy ahogando pero dije bueno ya 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 dos un minutito y ya me pongo tranquilo y ese minutito como de angustia se convirtieron en tres en cuatro en cinco en media hora en toda la madrugada con esa taquicardia mi amado hermano de sensación de muerte porque cuando uno se está ahogando siente esa sensación de muerte recuerdo muy bien que se me bajó la presión esa misma noche me salieron ojeras me deshidraté inmediatamente porque estaba sacando estaba escupiendo a cada minuto cada dos minutos a veces tenía que tener un trapo aquí para poner aquí todo y perdóneme perdóneme que se lo diga yo la verdad es que sentí morir yo dije señor qué es esto qué estoy pasando nunca le reclamé al contrario le dije señor qué es esto qué está pasando qué hago eran tres dos tres de la mañana y mandé algunos mensajes con algunos médicos neurólogos otros que son rehabilitadores que son conocidos amistad mía sólo uno me respondió bendito Dios y me dijo Joshua esto suena a estrés tómate esto esto y esto y me avisas cómo estás te vas a mejorar y dije ay bendito Dios y me lo tomé por una semana mejoré pero los síntomas continuaron yo recuerdo muy bien que esa semana bajé como 4 o 5 kilos en una semana porque no podía comer no podía desayunar comer y cenar mi único desayuno era un pedacito de pollo que me deglutía en el transcurso en el carro hasta que llegaba a mi consultorio y algo en la noche terrible hermano llegas con un hambre tan feroz y quieres comer un plato rico y nada te puedes comer un pedacito eso es una tortura bueno fueron como 4 o 5 kilos yo me sentía a morir yo sentía a morir y le dije Señor no aguanto más me siento mal no sé qué hacer pero ahí entendí algo ahí entendí algo y le dije al Señor solo te pido 3 cosas número 1 dame un versículo que traiga paz a mi corazón un versículo que traiga paz a mi corazón y que ese versículo me dé una enseñanza número 2 que ese versículo me deje una enseñanza a mi vida una enseñanza escrita para que número 3 la pueda compartir a tu pueblo y en septiembre Dios me da este mensaje porque mientras pasaba esa enfermedad donde yo iba a trabajar todo pero me sentía a morir cada día el Señor me ponía en la mente a esta mujer con el flujo de sangre que quería arrebatar virtud porque yo mismo se lo pedí déjame arrebatar virtud y lo primero que le dije Señor muéstrame cuál es la causa de la enfermedad y después de algunos análisis y platicar con algunos médicos me dijo que era un problema de contractura muscular en el cuello mucho estrés mucha mala posición mala posición al dormir en el celular estar todo el día o sea terrible ha sido ya meses de tratamiento y gracias a Dios ha mejorado este problema hasta en un 70% de disminución pero falta otro 30 pero yo le dije Señor muéstrame una enseñanza para tu pueblo y entonces me doy cuenta que muchas veces queremos ir al Señor solo para que nos dé un milagro y nos vamos pero no queremos la enseñanza de la prueba no queremos la enseñanza de ese momento difícil en el que estamos pasando como que no queremos enfrentar la realidad y que hijos tan más valientes decirle Señor y que con esta enseñanza que tú me des permíteme de bendecir a tu pueblo permíteme enseñar a tu pueblo que no pasen por esto y si pasan Señor ayudarles a guiarles para que no sufran lo que yo sufrí ¿verdad? y fíjese que después de ahí uy hermano tras hermano con problema de cuello que no puede deglutir que tiene problemas de taquicardia si con ningún cardiólogo le da y entonces nos damos cuenta que son problemas cervicales algún día platicaremos de eso entonces hoy te invito mi hermano a que este problema que tú tienes hoy le digas Señor dame un versículo que traiga paz a mi corazón dame ese versículo y una enseñanza para mi vida mi familia para el pueblo y permítelo permíteme ponerlo por obra para que tu pueblo pueda ser sano pueda tener sanidad a través de los procesos que yo tengo entonces mi amado hermano hoy te invito a que seamos que brillemos a través de la eternidad que no se apague tu nombre que no se apague el ministerio que Dios te ha dado si Dios te dio un ministerio musical y te desanimaste te fuiste amén todos tenemos momentos de debilidad pero hoy es tu momento de regresar porque el Señor te va a traer tarde o temprano acá es mejor ahorita que te habla con amor es mejor ahorita que te hablas con el Señor con bendición hermano anímate regresa restaura tu relación familiar restaura tu relación con los pastores restaura la relación todo lo que has tú tal vez fracasado restáuralo hoy es tu momento y fíjense muy bien mi amado hermano a mí no me gustaría que usted dijera Señor dame de virtud y ya recibas tu milagro no que lo pongas al servicio del Señor quiero que veamos ese vínculo de los sacerdotes con algún ministro del Señor ahorita les voy a explicar cuando Moisés se encuentra con Getro su suegro Getro le dice casi casi le dice hijo ven paz y la vida de Moisés nunca fue igual antes del ven paz a después del ven paz entonces quiero que pongan mucha atención en este versículo está en Éxodo capítulo 4 versículo 18 la Biblia de las Américas dice así Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Getro y dijo te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven y Getro dijo a Moisés ve en paz fíjense muy bien para mí este versículo es medular mi hermano de la vida de Moisés porque a partir de ese ve en paz Moisés no fue el mismo no lo fue antes del ve en paz se acuerdan ustedes toda la vida de Moisés solo quiero hacer relevante dos sucesos uno que de repente él en sus él sabía estoy seguro que él sabía porque yo te puedo asegurar tú que estás escuchándome ahí del otro lado en el otro lado del celular que tú tienes un propósito te lo hemos dicho te lo han recordado todo y estoy seguro que tu corazón te dice tienes un propósito con Dios aunque nadie te haya profetizado estoy seguro que tú sabes que tienes un propósito y yo estoy seguro que Moisés también tenía ese propósito en su corazón y dice la Biblia que salió a ver a sus hermanos y que cuando vio que estaban un egipcio estaba agrediendo a uno de sus hermanos dice que volteó a ver si no había nadie pácatelas que mata al egipto al egipcio lo entierra y se va como si no hubiera pasado nada al otro día dice la Biblia que salió de nuevo y vio que ahora dos de sus hermanos hebreos estaban peleando y uno de ellos el que era el culpable acuérdense que siempre el culpable es el más peleonero en las parejas el que el que es el culpable siempre se da a ser el más el más sentido el más ofendido ahí lo dice la Biblia bueno el culpable se le puso al tiro a Moisés y le dijo quien eres tú a ti quien te ha puesto por juez en el pueblo para esto para el otro tú dices Dios mío y Moisés ahí se saca de onda saben porque dice la Biblia dice la Biblia que Moisés dijo esto ya se descontroló ya la noticia se fue por todo mundo y dice que huyó porque porque Faraón dijo que lo quería matar y entonces fíjate muy bien mi hermano porque las pruebas acuérdense que Egipto es representado por el mundo ajá y entonces Moisés vence a un egipcio como figura de un problema vence una prueba vence vence triunfa en algo pero le sale peor la situación porque ahora ya tiene en contra al Faraón que es figura de Satanás que Dios lo reprenda y entonces muchas veces Dios al darte un propósito te va a permitir un proceso de aprendizaje donde muchas veces el mundo tal vez el mismo Satanás que Dios lo reprenda y tal vez entre tu pueblo te calumnien te metan en chismes te dejen en mal no te pagaron un dinero no esto no esto aún dentro del pueblo y sabes que es lo que uno hace actuar como uno actuaría como actuaría Moisés yo lo hubiera hecho yo lo he hecho muchas veces no hay nada que ocultar acá pero sabes mi hermano la Biblia da un panorama de que aproximadamente desde que salió de Egipto hasta que Dios lo volvió a llamar en la zarza ardiente aproximadamente pasaron 40 años toda una vida mi hermano tal vez Moisés dijo yo ya no quiero nada por poquito que hice al pueblo mira como me pagan por poquito que hice al pueblo chismes que me meten quise hacer un negocio allá en el mundo para traer ofrenda a la casa de Dios fracasó se cerró por la contingencia esto y entonces no señor ahí muere ahí muere tal vez Dios quería que más bien Dios te ha dado un ministerio profético evangelístico pastoral magisterial que se llevo mi hermano pero ante las pruebas del mundo las pruebas incluso entre tus hermanos biológicos hermanos en la sangre hermanos en la fe te hacen alejar de Dios 40 años mi hermano es un tiempo demasiado de preparación pero Dios al momento exacto le dice necesito que vayas a mi pueblo porque he escuchado su clamor y así yo también te digo tú que has abandonado ese ministerio que te desanimaste hoy Dios te dice ven porque necesito ocuparte para mi servicio mucha gente se preocupa es que yo no sé por qué viví no tengo motivos no sé para qué estoy vivo yo te voy a decir algo la Biblia lo dice cuando Moisés saca al pueblo le dice a Faraón deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta no para estar deprimido no para estar de flojo de holgazán para hacer fiesta al Señor Jesús y número dos le dice deja ir a mi pueblo para que me sirva y me adore ahí están tus propósitos de esta vida mi hermano hacerle fiesta al Señor servirle y adorarle no busques otro propósito busca esos primero y en la marcha Dios te mostrará propósitos más específicos para los cuales fuiste llamado es confrontado Moisés y por el Señor Jesús lo invita lo dice es necesario que regreses y Moisés empieza a sacar muchas cosas es que no sé hablar es que quién me va a creer no esto no el otro ya sabe los prejuicios que todo mundo tenemos también Moisés los tuvo pero cuando él regresa y se enfrenta o platica con su suegro Getro y le dice es necesario que yo vaya me des permiso de regresar a Egipto para ver si aún siguen vivos mis hermanos que tremendo Moisés se olvidó de sus hermanos o sea si mis hermanos están ahí en esclavitud que me voy a estar olvidando voy y busco como sacar uno por uno se acuerdan de Elías como no me acuerdo como se llama un siervo de Elías que esta esta ay este Acab quería matar a muchos profetas y ese servidor dice yo estuve salvando y guardando en cuevas a profetas y alimentándolos con pan todos los días entonces vean como un siervo que no tenía tanta autoridad tal vez pero que era un gran servidor él si salvó muchos profetas de la mano de Acab que estaba matando a todos los profetas y Moisés no 40 años yo creo que se olvidó o quiso olvidarlo pero le dijo a Getro iré a ver si aún viven qué comentario es ese no a ver si aún viven no no es posible y saben qué fue lo que le dijo Getro le dijo ven paz y saben Moisés tuvo miedos miedo de confrontar enfrentarse al faraón y miedo de enfrentarse al pueblo al que él iba en algún momento a gobernar y entonces lejos de tomar la autoridad y el papel el del propósito que él tenía él prefiere huir pasan 40 años donde se vivió escondido donde vivió huyendo de su realidad del propósito pero viene un sacerdote y saben qué significa la palabra Getro significa excelencia lo que hoy te falta mi amado hermano es ser excelente la excelencia mi hermano que hoy te pide Dios o la bendición que hoy te da Dios es de la que seas excelente porque Getro le dice a él ven paz pero Getro significa excelencia entonces a partir de hoy mi hermano comprometete en la excelencia no actúes como antes que iniciabas un servicio te regañaban o te hacían una cara así y te ibas no funcionó el proyecto porque esto te desanimabas y te ibas a partir de hoy tienes que ser excelente y saben después de que Getro le da la bendición a Moisés cuando Moisés se presenta al faraón él no le tuvo miedo yo creo que tuvo nervios yo creo que se le temblaba todo la taquicardia no sé pero ustedes ven a un Moisés con todos sus problemas prejuicios su pasado con todos todas las adversidades que él tuvo y lo ven siempre seguro obedeciéndose obedeciendo al Señor en cada cosa que él decía ve y preséntate al faraón y deja que deje libre a mi pueblo y ve y preséntate y ahora levanta tu vara y ahora haz esto y ahora di al pueblo y ahora y Moisés ahí andaba y ahí andaba obedeciendo obedeciendo y nunca le tuvo miedo más al faraón y conforme él miraba cada plaga que Dios lo respaldaba él tenía más confianza más autoridad más fe en Dios y entonces mi amado hermano hoy te dice Dios ven paz nuestro Señor Jesús te dice ven paz pero levántate con excelencia y no dejes que el mundo hoy en día pague tus proyectos tus anhelos tus deseos que han sido puestos por Dios delante de Dios a él Señor este proyecto es mío delante de ti lo pongo para que lo prosperes hoy el Señor te dice ven paz sé excelente nada más y también algo tremendo yo creo que la prueba más difícil fueron los otros 40 años con Moisés en el pueblo porque todo el pueblo le decía tú nos has sacado para matarnos hubiéramos preferido quedarnos en el desierto donde la comida era gratis no nos costaba y mira hoy tenemos sed tenemos hambre y saben aguantar 40 años eso el Moisés anterior hubiera oído pero el Moisés después de recibir la bendición del sacerdote su suegro de excelencia cuando al mismo Dios nuestro Dios dijo ya basta este pueblo no más no entiende después de todo lo que le he dado alimento agua en el desierto le he dado protección con poder lo he sacado de Egipto no entiende Moisés destruiré este pueblo y te daré uno nuevo y saben que dijo Moisés Señor bórrame a mí de tu libro a mí desaparéceme a mí extermíname porque que dirán las naciones de que sacaste con mano poderosa a tu pueblo y que lo sacaste a matar al desierto mátame a mí a mí desapareceme bórrame de tu libro porque hay el libro de la vida el libro de Dios y entonces vemos que en ese libro de Dios si mi hermano se puede desaparecer a la gente a los que estamos en el libro de la vida no pero hay ciertos libros en las cosas de Dios donde si pueden desaparecernos por eso es que la Biblia dice cuida tu salvación con temor y temblor si tengan mucho cuidado de hacer bien siempre con errores y fallas que tenemos pero de seguir adelante no te frenes mi hermano y hoy te dice el Señor hoy te dice el Señor no Getro sino nuestro sacerdote nuestro Rey Jesús ve en paz solo que a partir de hoy serás excelente camina con excelencia y serán prosperados tus caminos vean a Moisés todas las cosas que hizo después de que él dijo está bien regresaré a mis hermanos ahora a ver si viven y si vivieron y miren todas las cosas que él hizo entonces mi amado hermano es importante que hoy te levantes te levantes de ese desánimo de ese apagamiento espiritual que todo el año pasado y tal vez este te ha traído si quiero que veamos otro caso vamos a regresar al versículo inicial de la mujer de flujo de sangre se acuerdan que yo les había comentado aquí está del lado izquierdo algunos datos importantes son tres tres mujeres que estuvieron con Jesús y Jesús les dio una bendición quiero que vean que esta mujer del flujo de sangre como que nada más recibió su milagro y le dijo vete en paz y adiós no se volvió a saber nada de ella por ejemplo si hay mujeres que tienen sangrado vaginal el ginecólogo le dice ok mira tienes sangrado hazte ultrasonido hazte esto hazte estos estudios tómate estos medicamentos estos hormonales me avisas cuando te sientas mal y vamos a ver cuál es la causa del problema aquí yo se los dije pareciera que el señor pum le puso el dedo en el área reproductiva de la mujer y dejó de sangrar porque así es la primera forma en que se para un sangrado se pone el dedo pero por qué no vamos más allá a investigar señor ok ya me sanaste me podrías decir qué tengo que hacer cambiar mi alimentación hacer ejercicio tengo que levantarme más temprano dormirme más temprano dime señor qué tengo que hacer porque no quiero que me repita y sé que así como yo estoy con ese sangrado sé que me voy a encontrar con una hermana o con un hermano que tengan las esposas las situaciones semejantes y quiero ayudar el problema es ese que sólo queremos el milagro y nos desaparecemos a partir de hoy pide tu milagro intencionadamente para ayudar al pueblo para crecimiento y aprendizaje tuyo porque eso es sano y quiero que vean esa mujer pero ahora quiero que vean a la mujer pecadora que entró y empezó a llorarle a los pies del señor le lavó fíjense muy bien dice en Lucas capítulo 7 del 36 al 50 que entró en una casa el señor Jesús a la casa de un fariseo que lo invitó a comer y de repente dice la biblia que se puso detrás de él la pecadora entró así como Juan por sus casas entró a la casa del fariseo y dice a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y la secaba con sus cabellos de su cabeza los cabellos de su cabeza besaba sus pies los ungía con el perfume con un perfume y aquí viene otra vez este este fariseo y le dice si este fuera un profeta sabría que esta mujer es pecadora y entonces el señor Jesucristo le dijo mira entra a tu casa y no me diste de eso entra a tu casa no me ungiste entra a tu casa y no me diste una honra pero esta desde que entré no ha dejado de derramar sus lágrimas y le puso un ejemplo le puso un ejemplo le dijo el que peca más de dos deudores uno que debía mucho y otro que debía poco y le preguntó a este fariseo y le dijo quien amara más no pues el que debe más al que se le perdonó más este ama más has dicho lo correcto aquel que se le perdona más es aquel que ama más y ahí fue donde le dijo yo entré no me besaste no me diste beso no me ungiste no me lavaste no nada y esta no ha parado de hacerlo y saben esta historia acaba en esto hija tu fe te ha salvado ahí acaba otra vez acaba como en la mujer del flujo de sangre tu hija tu fe te ha salvado aquí vuelve a acabar pero aquí aquí mi amado hermano hay una lección hay una lección de amor y de perdón que fue dejada para la eternidad porque ella en su ignorancia en su falta de comprensión que se yo ella siempre hizo llegó se arrodilló ungió lavó los pies del señor y lloró y lloró y lloró y ya no le importó nada simplemente se derramó tal vez ella no quería pedir perdón no buscaba sanidad pero ella tenía una carga interna por cualquier cosa pero nos dejó una gran lección lo que ella hizo el señor Jesús vio tanto su necesidad tanto su deseo de cambiar de no ser igual que dio una enseñanza que aquel que es más pecador es aquel que ama más y eso mi amado hermano nos tiene que enseñar a nosotros como hijos como pueblo de Dios a ser mejores cada día a comprender a ponernos en los zapatos en los zapatos de nuestros hermanos nosotros salvo que que seamos fariseos como Simón vamos a tener una actitud de enjuiciar a la gente es que pastor fíjese que esta hermana esto y el otro es que fíjese que esto y el otro es que fíjese que esto me pasa y ya no lo aguanto esa es una actitud farisea y fíjense como él también fue mencionado para la eternidad imagínense que un día veamos no sé verdad a Simón allá arriba y que sea mencionado y nada más sea oye Simón tú hiciste esto esto mira criticaste a esta santa hombre que vergüenza no que lo que hagamos mi hermano en la iglesia lo que hagamos para la familia para lo que lo que hagamos en nuestros negocios ministerios sea recordado por toda la eternidad delante de Dios díganme ustedes ¿creen que la Biblia nosotros yéndonos al cielo va a desaparecer la Biblia? no estos versículos que les acabo de mencionar para toda la eternidad van a estar presentes es momento de de que vayamos a más yo les repito por la bendición que Dios me ha dado de estar en algunas iglesias los pastores me cuentan los amigos me dicen no es que yo quiero servir yo quiero servir no sé este en lo que sea en lo que sea yo quiero servir saben yo al inicio también dije eso quiero servir en lo que sea el chiste es servir pero cuando Dios te va mostrando un propósito y yo leyendo ese versículo de Daniel que los que enseñan a multitudes la justicia serán recordados por la eternidad como las estrellas dije yo quiero brillar como las estrellas eternamente Señor no por lo que sea no por lo que sea sino por lo que Dios te ha dado gracia por lo que Dios te ha dado talento por lo que Dios te ha dado habilidad por lo que Dios te ha dado infinidad de cosas dedícate a eso al servicio del Señor para que todo lo que hagas en la eternidad sea recordado mi hermano pero quiero mencionarles ahora ya vimos a dos mujeres una que tenía un problema de enfermedad y otra que tenía un problema en el alma de pecado y las dos buscaron de una forma diferente pero la respuesta fue igual hija tu fe te ha salvado hija tu fe te ha sanado vete en paz la mujer de sangre pues nos deja solamente un relato para la eternidad la mujer la pecadora que entró a la casa de Simón el fariseo entró y nos deja una enseñanza de amor de arrepentimiento ¿si? ¿cuántos predicadores en el mundo no predican de los deudores el que debe más perdona el que es perdonado ama más infinidad de veces ¿si? pero ahora yo quiero que analicemos otra mujer que no vino ni por enfermedad y no vino por pecado sino vino solamente porque ella le plació y lo que ella hizo va a ser recordado para la eternidad fíjense muy bien lo que dice en Mateo y en Marcos se menciona esta mujer la que rompe el alabastro caro dice que entrando Señor Jesús a la casa de Simón el leproso una mujer con frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro lo derramó sobre su cabeza de Jesús lo derramó inmediatamente algunos en Marcos en Marcos dice que algunos dijeron ah pudiéramos haberlo vendido esto en 300 300 denarios y haberlo dado a los pobres eso es en Marcos en Mateo dice que eran los discípulos lo que les dijeron eso al Señor Jesús los discípulos usted decidirá quién es quién en la historia si son de esos discípulos que hablan de esos discípulos que enjuician que cuestionan todo lo que se hace en la casa de Dios o si es de algunos que ni siquiera son mencionados porque dice algunos o sea Marcos ni siquiera les dio la importancia de poner discípulos o los más cercanos a Jesús nombre algunos esos no son recordados y yo creo que no fueron mencionados para no quemarlos en la eternidad porque sé que tal vez vamos a encontrarlos también cambiaron se perfeccionaron están ahorita en el cielo pero para qué poner sus nombres mejor algunos si o no para qué me quemo señor algunos ponle ahí nada más bueno y les dijo déjenla porque a los pobres siempre los tendrán pero a mí no me tendrán ella me ha preparado para la sepultura me ha preparado para esto me ha preparado para el otro y fíjense lo que dice el Señor donde quiera donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero también se hablará de lo que esta ha hecho para memoria de Jesús verdad que no para memoria de ella en el mundo entero se predicará el evangelio y se mencionará a ella por lo que ha hecho ella no se ve no se no dice que haya venido por enfermedad y arrodillado señor sáname perdóname porque golpea a mi mujer porque dije esto porque blasfeme perdóname no el camino de excelencia que debemos de tener es que no necesitamos un detonador fuerte en nuestras vidas para arrodillar vivir una vida de alabanza saben mi hermano que hermoso porque ahí dice que los discípulos dice que rompió el alabastro y era un olor a nardo puro es como usar un perfume de marca caro costoso y pues tu olfato fino se lo puso el hermano de allá y dices ah este trae esta marca wow fino el hermano todos ellos usaban eso por eso o lo conocían pero sabe el nardo cuando usted rompe el alabastro en la iglesia es que cuando usted empieza a adorar aquí no pero a lo mejor en su casa o cuando estemos aquí de vuelta que usted empieza a adorar ahí su propia adoración sola su adoración empieza a arrojar un aroma hermoso para todos los que están alrededor y solo por esa mujer tal vez baja la presencia del Señor hermano yo estuve como lo hice la palabra el mes pasado en una cuestión de valle de sombra y de muerte y yo le doy gracias al Señor que me haya dado misericordia y estar aquí predicando su palabra pero saben cuál es mi agradecimiento hoy en día al Señor gracias porque tal vez en mi corazón seguro tenía muchas cosas pendientes con el Señor y le dije Señor gracias porque tal vez mi oración a la mejor y no fue la buena pero fue la de un justo orando tal vez de mi iglesia un justo que se sentaba por ahí un justo que se sentaba por allá que a lo mejor nunca traté lo traté nunca lo saludé pero a la mejor su oración de él por mí fue la que intercedió por mi vida y sabe mi hermano qué bonito que cuando tú te pones a adorar aquí en la casa del Señor esa fragancia llega a todos los hermanos y la presencia del Señor baja y tú sientes la presencia pero quien la ha movido ha sido una persona Salomón cuando consagró el templo por oración de él bajó la presencia de Dios por una persona no fue por el pueblo fue por el sacerdote por el rey y qué cree usted es sacerdote y rey o sea no crea que es del pueblo de los que no es de nada no usted es sacerdote y es rey de la orden de Melquiseded entonces usted tiene la responsabilidad de descender la presencia del Señor cuando toques la guitarra que tú seas el que descienda la presencia del Señor cuando prediques seas tú llevando la presencia del Señor cuando ores en tu casa seas tú el que traiga la presencia del Señor a tu casa eso saben lo voy a decir con con mucho mucho a reserva yo recuerdo en una iglesia donde estaba había una hermana y perdónenme yo a esa hermana la amo en el amor de Cristo la quiero la respeto pero saben esa hermana su aspecto físico yo creo que a muchos no les agradaba una hermana con mucho sobrepeso no tenía un buen como léxico no como que como que yo creo que a veces donde vamos a algún pueblo como que hablan palabras que no entendemos y de donde ella venía al hablar no se le entendían algunas palabras pero lindísima siempre llegaba y estaba sirviendo llegaba el día de su servicio estaba bien puesta sin embargo casi nadie nadie la quería porque decían es que no habla bien como que no se le entiende como que esto todos muchos hermanos la criticaban de escondida y decían saben que es que no no habla bien déjenla ya déjenla en el servicio allá en el más escondidito donde casi no hable donde no esto y yo cada vez que iba donde pasaba por una ay hermana Dios le bendiga amado del Señor Dios lo bendiga o sea impactaba mi vida solo con un saludo amado del Señor siervo del Señor altísimo Dios le bendiga yo si lo entendía yo no yo no yo no miraba esa cuestión de que hablaba raro no se lo entendía yo si y saben espero que esto los confronte porque cuando todos estos hermanos que hablaban mal de ella empezaba el culto con una oración como de 15 minutos todos oraban y decían Señor esto guárdanos Señor bendícenos Señor protégenos Señor cúbrenos con tu sangre Señor líbranos Padre bendito Padre y Padre y Padre y Padre y Padre se la llevaban diciendo bendito 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 y Padre y Padre como si tuvieran una palabra como si fuera una muletilla sabe que a la hora de hablar de orar se puede ver quien quien realmente lee la Biblia porque el quien lee la Biblia tiene un diálogo con su Señor cada instante tiene millones de palabras de gratitud para decirle ay Señor de mil maneras te doy gracias y nunca anda diciendo Padre Padre repetidamente en menos de un minuto se aventó como 20 padres nuestros ahí repetidos y saben llegaba un punto que decían y no es por juicio Dios me perdone Dios sabe que no pero quiero expresar lo que es el alabastro roto eso es lo que yo quiero de ustedes y entonces cuando invitaban a la oración los hermanos vengan a orar vengan a orar y todo mundo por allá todo mundo por allá todo mundo distraído por allá y este hermano Señor Padre Santo guárdanos Señor y Señor bendice a tu pueblo Señor todo mundo ya se sabía esa oración bendito Señor 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 y ahí se da cuenta uno que no tiene comunión con Dios no habla con Dios y no lee la Biblia tampoco y todo mundo por allá por allá nadie le hacía caso a nadie pero algo pasaba con esa hermana morenita llenita tal vez decían que no hablaba bien yo la escuchaba bien pero cuando ella tomaba el micrófono a mí me tocó y se lo digo me confieso yo que estaba en mi servicio yo estaba guardado yo no salía porque yo dije ya me sé las oraciones yo me guardaba y también como todos los hermanos pero cuando le tocaba a esta hermana no pasaban ni 60 segundos cuando ella estaba llorando cuando ella estaba derramando sus lágrimas cuando estaba clamando intercediendo y amado Dios guarda tu pueblo reprende al enemigo Señor alabamos tu santo nombre hablando en lenguas adorando y saben que no pasaba ni 30 segundos cuando yo ya estaba orando con ella y yo decía Señor que poder de esta mujer acaba de romper el alabastro por ella inundó todo el espacio de un aroma fragante para el Señor pero era una mujer que lloraba en verdad yo ya ni le entendía lo que hablaba porque lloraba y lloraba y entre que clamaba respiraba y esto yo no le entendía pero estaba ahí llorando con ella porque ella me acercó a la presencia del Señor me atrajo solo porque ella llevaba o lleva la presencia del Señor y saben para mí esto es figura de que donde quiera se predique el Evangelio se predicará para memoria de ella cada vez que yo puedo la pongo de ejemplo para memoria de ella y para explicar que el alabastro lo tienen que romper cada uno de ustedes en donde quiera que estén en la alabanza como maestros como predicadores cada uno tiene que romper el alabastro pero si tu ministerio no genera acción hoy te digo ven paz lo que tú hagas va a ser hecho o mencionado para la eternidad que eso te motive a hacer las cosas por excelencia mi amado hermano en excelencia hágalo y verá que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida entonces quiero que veamos ahora otro otro pasaje mi hermano espero no se esté durmiendo de aquel lado el otro el otro es cuando Elí en el libro de primera de Samuel tiene un contacto con Ana Ana buscando un hijo cada año y llega al templo y Ana empieza a decir cosas ruidos sonidos que no eran captables a los oídos de este Elí y la tomó por ebria ya deja el vino de tu vida mujer y entonces Ana le dice es que no he tomado vino no soy una mujer ebria no lo soy simplemente que en oración he derramado mi vida a Dios pidiendo algo ¿sí? y saben que fue lo que le dijo Elí que el Dios de Israel conceda tu petición ve en paz así le dijo vamos a leerlo fíjense muy bien primera de Samuel capítulo 1 versículo 17 dice respondió Elí y le dijo ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho y quiero que veas algo muy importante mi hermano mi hermana este momento crucial donde Elí un sacerdote el sumo sacerdote de Israel le dice a Ana que el Señor Dios de Israel te conceda lo que has pedido ve en paz y saben que fue lo que pasó que a partir de ahí Ana cambió su vida nace Samuel entrega cumple su voto y entonces viene una vida de bendición para el pueblo de Israel como no tiene idea pero antes del vete en paz saben que fue Ana vivía amargada vivía llorando no comía vivía triste cada año que llevaban llegaban a Jerusalén a entregar sacrificios ella iba para chillar para criticar para recibir amargura en su corazón recordemos que el Cana su esposo ella amaba más a Ana que Penina pero Penina que eran sus mujeres Penina ella daba hijos cada vez que miraba al Cana ella tenía un hijo y Ana no tenía era estéril y entonces dice la Biblia que Penina se levantaba para humillarla se levantaba para entristecerla para decirle mira yo si tengo y tú no tienes y entonces cada vez era una vida triste 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 dice la Biblia dice la Biblia que antes de recibir esa bendición Ana no comía Ana vivía triste amargada no estaba conforme con todas las bendiciones materiales que él tenía o que ella tenía incluso dice la Biblia mi amado hermana que el Cana amaba más creo que diez veces más a Ana que a Penina y entonces mi amado hermano cómo es posible que estando en una vida donde tu esposo o tu esposa te ame donde tengas hijos no haya satisfacción en tu vida pero déjame decirte que hoy una tercera bendición sacerdotal que Dios te da el día de hoy es ve en paz para que toda esa tristeza que tú tienes toda esa amargura que por años 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 y años tras años te ha venido embargando tu vida hoy el Señor a ti te dice ve en paz ve en paz y ahora cambia tu vida quiero que analicemos los siguientes versículos después del ve en paz de este sacerdote de Elí quiero que analicemos todos los cambios que Ana tuvo que hacer en su familia tras esa bendición porque qué bonito no yo te digo ve en paz y ya pues Señor llego a mi familia a mi casa y toda la comida hecha no hay que trabajar hay que esforzarse hay que poner por obra muchas cosas quiero que pongan mucha atención en el libro igual primera de Samuel del 18 al 22 quiero que lo leamos y vamos a estar analizando todo lo bueno que pasó después de que Elí le dice ve en paz hija y que el Dios de Israel te conceda lo que tú le has pedido la vida de Ana cambió una Ana totalmente diferente pero tuvo que hacer muchas cosas tuvo que cambiar muchas cosas fíjense lo que dice primera de Samuel capítulo 1 del 18 al 22 dice y ella dijo halle tu sierva gracia ante tus ojos y la mujer se puso número uno en camino comió y ya no estaba triste fueron las tres primeras cosas que dice la Biblia que hizo Ana se puso en camino o sea que tienes que enderezar tus caminos si andabas de loco con alguna otra mujer endereza tus caminos porque hoy el Señor te dice ve en paz hijo ve en paz hija pero no puede haber una bendición si tú estás con otra mujer si tú estás haciendo negocios turbios si estás dejando abandonando el Evangelio así que hoy lo primero que tienes que hacer después como Ana es enderezar tus caminos ponerte en el camino del Señor después comer alimentarte podemos trasladarlo tanto al mundo espiritual a través de la palabra la congregación pero también en lo físico empezar un tiempo de sanidad física a través de la alimentación creo yo que la mala alimentación mata más que cualquier otra enfermedad en el mundo ¿cómo se traduce en eso? con obesidad diabetes y ustedes saben que en la pandemia todo esto representó mayor complicación todos los que son diabéticos los que son obesos los que tienen algunos cánceres mis hermanos tienen más riesgo en este tema de contingencia por eso es importante no nada más trasladarlo todo a lo espiritual sino también a lo físico donde cuidar nuestro cuerpo es importante y ya no estaba más triste ya no demostremos la tristeza ¿cómo podemos demostrar que estamos tristes? en verdad se ve se ve pero una cosa es estar triste y otra cosa es la actitud de estar triste podemos cambiar primero la actitud que a pesar de que tengamos un dolor digamos bendecido aún en medio de las pruebas con luchas pruebas pero siempre dando la victoria a Dios no es lo mismo ese saludo que hay hermano pues me daba de la patada me he ido mal no mi hermano cambiemos la actitud como lo hizo Penina creyó en las promesas del Señor y dice ya no estaba triste su semblante y se levantaron de mañana y adoraron adorar en familia es importante adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a casa a su casa en Ramá y el cana se allegó a su mujer esto es parte de una restauración familiar saben una restauración de familia y no quiero decir que sea nada más un contacto físico sino una restauración en amor en respeto en honra en toda la familia son de las cosas que hoy debes de restaurar porque el Señor te dice hoy ven paz pero ven paz para restaurar ven paz para poner orden en tu camino ven paz para poner orden en tu vida y así vendrá los hijos la promesa el milagro que tú deseas con un propósito eterno porque aquí el voto que Ana pidió fue el de tener un hijo y entregárselo al Señor y otras cosas que hizo dice que el Señor se acordó de ella y concibió Ana le dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo porque se lo he pedido al Señor subió el varón a Elcana perdón subió el varón a Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar el voto pero Ana no subió pues dijo a su marido no subiré hasta que el niño sea destetado entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre fíjense muy bien la palabra Samuel o el nombre de Samuel significa porque se lo he pedido a Dios cuando Dios te dé tu milagro cuando Dios cumpla la promesa porque el Señor hoy te dice ven paz a Ana le dijeron ven paz pero el milagro no fue inmediato pasó un tiempo para que naciera Samuel pero quiero que vean que todo lo que Dios te dé a partir de hoy mi hermano agradezcas a Él pongas en agradecimiento a Dios de todo lo que te ha dado y que cuando te lo dé dé sacrificio a Él lo reconozcas como que Él fue el que te ha dado todas las bendiciones y dice la Biblia que fueron a pagar los votos ¿sí o no? ¿cuántos de nosotros tal vez hemos hecho un voto al Señor y no lo hemos cumplido? la Biblia lo dice no hagas votos y no lo vas a cumplir porque si vas a hacer un voto que no vas a cumplir al rato no te va a creer el Señor todo lo que le des le presentes el Señor va a decir no, esto no que debe votos debe votos pero yo te quiero decir algo mi hermano que me escuchas en la pantalla un voto cumplido que tú le des a Dios un voto cumplido que tú le des a Dios Dios te lo va a pagar por cinco multiplicado por cinco ¿por qué? ¿por qué por cinco hermano? porque dice la Biblia que cuando Ana destetó a Samuel y lo presentó al Señor dice que después de eso pues ya cada año iba a llevarle nueva ropa nuevas ropitas sacerdotales al Samuelito ¿verdad? pero dice la Biblia que tuvo por cumplir el voto Dios le dio cinco hijos más cinco frutos o sea que por cada voto cumplido que tú le des a Dios Dios te va a multiplicar cinco veces lo que le has prometido cinco veces no recuerdo si fueron dos niñas y tres niños o tres niñas y dos niños no recuerdo pero voto cumplido vale por cinco veces con el Señor y entonces mi amado hermano es importante que si hoy el Señor te ha dicho como Elí le dijo a Ana ven paz porque tu milagro ya está hecho es importante que endereces tu camino porque el resultado de ese milagro va a ser de bendición eternamente para el pueblo de Dios y para la eternidad pero tienes que enderezar tu camino mi amado hermano y el tiempo se me va quiero ver si puedo hablar uno más una cuarta bendición esta cuarta bendición nos habla de una persona un personaje muy famoso en la Biblia que fungió como rey pero también hizo hizo o fungió como sacerdote y este fue el Rey David fue de los pocos si no es que el único que hizo ahí una situación donde al ser rey de Israel también fungió como sacerdote y no es de extrañar eso porque el Señor Jesucristo Él es el Rey de Reyes y también Él es nuestro sacerdote entonces vemos ahí la figura y quiero que vean esta historia de David y Abigail pero esta versión es muy característica porque buscando en varias versiones digitales de las Biblias que tengo en casa no encontré esta aplicación más que en la Biblia Martín ay se me fue el nombre Martín Nieto es una versión que solo encontré en esta Biblia pero quiero compartírsela fíjense muy bien lo que dice Primera de Samuel 25-35 dice David recibió de su mano lo que ella había traído y le dijo vete en paz a tu casa ya ves que he escuchado tus palabras y que he accedido a tus ruegos esta es la historia una historia muy bonita de David y Abigail pero que también juega un papel también importante el esposo de Abigail Naval que era su esposo y quiero contarles rápidamente esta historia porque dice la Biblia que esta Abigail era una mujer hermosa y era muy inteligente era una mujer sabia y era una mujer extremadamente hermosa pero se había casado con un hombre Naval igual dentro del pueblo de Dios pero que era un hombre muy áspero era una persona necia era una persona que no escuchaba no entendía no comprendía las razones tú querías explicarle algo y él su juicio era esto y nadie más me lo cambia era una persona que no accedía al crecimiento a la sabiduría nada de hecho el significado de Naval es insensato necio se imaginan cuántos de nosotros no hemos salido muchas veces de necedades hemos sido como navales ¿verdad? pero dice la Biblia que David cuando él estaba perseguido por Saúl David andaba corriendo y huyendo de Saúl y que en algunos lugares donde él se estableció dice que se encontró con los pastores de Naval que habían llevado a sus ovejas y todo y ahí estaban los valientes de David con los pastores de Naval entonces dice la Biblia que David llamó a 10 de sus personas o a 10 de sus emisarios para pedirle alimento a Naval y lo bendijo le dio las buenas vibras las buenas bendiciones todo pero Naval dijo ¿y quién es David? ¿quién es ese hombre que huye de sus amos? yo no le voy a dar nada de alimento de mis pastores de lo mío para dárselo a alguien que anda en pecado que anda en esto si se dan cuenta una situación bastante terrible bueno regresan esos emisarios de David y le dicen ¿sabes qué? me respondió esto, esto, esto esto y no nos mandó nada ¿saben qué fue lo que hizo David? agarró la espada no recuerdo con cuántas personas y dijo para mañana no habrá ningún hombre de los del pueblo o de la gente de Naval ¿cómo había trazado juicio una mala obra que hizo Naval? había trazado juicio de muerte a toda su gente de Naval a sus generaciones a su esposa su economía la vida de él había trazado muerte ya pero ¿saben qué fue lo que pasó en esa historia paralela? que un servidor de Naval o de Abigail corrió corrió y le dijo a Abigail oye tu esposo dijo esto ofendió al rey ofendió al próximo rey a esto al otro por favor haz algo porque ha sido trazada muerte para nosotros y mañana temprano exterminarán a todos ¿saben lo que hace una mujer de Dios? y que también podemos aplicarlo a los hombres pero un verdadero hijo de Dios una persona que es inteligente que es sabia ella sabe ofrendar porque lo primero que hizo es que agarró vino agarró pan agarró ovejas preparadas agarró uvas alimentos y le dijo a sus siervos adelántense adelántense vayan que ahorita voy número uno sabe ofrendar sabe dar tiene desapego por los bien material el segundo acto que a mí que me generó importancia impacto en mi vida que tenemos que hacer así nosotros tanto hombres como mujeres es que dice que iba en su burrito y que cuando vio al rey inmediatamente se postró al suelo se postró al suelo y le dijo rey no hagas tal cosa porque mía ha sido la culpa yo no estaba cuando tus siervos estaron y pidieron alimento yo no estaba pero te pido que aceptes esta ofrenda para calmar tu ira Dios te ha puesto como príncipe de Israel Dios te ha puesto como tu luz nunca va a pagar como para que te cargues la sangre de este naval que necio y testarudo es perdona si y se echó la culpa quien más echó la culpa Daniel cuando leyó el libro de Jeremías y dijo señor hemos pecado nosotros nuestros padres y yo he pecado junto con el pueblo y Dios intercedió a favor del pueblo Neemías yo quiero reconstruir los muros yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto se involucró en las cosas del Señor algunos se involucran en las obras algunas se involucran en el pecado algunos se involucran sintiendo el pecado del pueblo más bien y pidiendo perdón y saben fíjense lo que Dios lo que David que les repito al ser rey fungió como sacerdote si quiero que ustedes vean mis amados hermanos porque y los de la alabanza si me apoyan a a pasar de favor porque después vamos a leer me viene para acá para leer dice David recibió de su mano lo que ella había traído y le dijo vete en paz a tu casa ya ves que he escuchado tus palabras y que he accedido a tus ruegos mi amado hermano Abigail era una mujer inteligente era una mujer sabia pero a veces pudiera haber injusticias tal vez en tu vida como por ejemplo que se sentirá que tú como mujer escuches solamente reclamos de tu esposo oye tu esposo no entiende tu esposo no agarra la onda no comprende no da no esto no el otro pudiera ser el esposo pero pudiera ser un hijo oye tu hijo es grosero tiene mala conducta tiene esto ya rompió ya le pegó ya esto y pareciera mi hermano que toda esa mujer inteligente y bella que eres se derrumba por toda la situación familiar que tú vives mi amado hermano mi amada hermana no dejes que esas situaciones minen tu vida cuando David le dice a esta mujer a Abigail vete en paz a tu casa porque he escuchado tu súplica dice la Biblia que a los 10 días Nabal había muerto de una muerte natural donde el corazón se le paró y a los 10 días murió y saben que bendición tuvo Abigail para toda la vida que por hoy por la eternidad va a ser mencionada como la esposa del rey la esposa del rey David nosotros ahorita somos novia la novia del cordero somos la novia de Jesús estamos siendo preparados estamos siendo nuestras vestiduras se están planchándose se están limpiando estamos en un tiempo de preparación mi amado hermano pero hoy te dice ven paz y prepárate prepárate como una verdadera novia que se prepara encuentro con su Señor para las bodas del cordero en los cielos y para estar toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo que belleza mi hermano que belleza digo nadie quiere morir ahorita nadie quiere verdad todos tenemos sueños anhelos pero alguno ha tenido como meta el poder mirar un día cara a cara al Señor Jesús y decirle a el Señor ha valido la pena todo este tiempo valió la pena la adversidad valió la pena pedir perdón valió la pena cada momento triste adverso de mi vida por mirarte cara a cara pareciera que nos enfocamos más en el problema con nuestro hermano me metí en problema no me gustó olvidándonos de que vamos a estar para toda la vida con el Señor nosotros vamos a ser la esposa del cordero vamos a ser la esposa del Señor Jesús cuando estemos en los cielos no es suficiente eso como para esforzarse como para a veces decir Señor el pecado también es mío perdón a mi familia interceder por mi familia interceder por mi iglesia interceder por los hermanos que hoy en día se enferman interceder que nos cuesta mi hermano a mí me ha pasado en los grupos que luego estoy que me meten y así vamos a orar por este hermano amén y se me olvida orar a mí me ha pasado pero que me cuesta orar por ese hermano tomar 10 minutos que me cuesta meterme otra vez al grupo y decir el hermano hermano Señor guarda todos los hermanos que me cuesta llevar conmigo esa carga en oración sabe mi hermano en diciembre yo tuve COVID y tuve un encuentro muy directo con la muerte el versículo que ha estado en mi vida es de ese valle de sombra y de muerte y veo como el Señor me libró yo le agradezco porque fue una oportunidad tal vez inmerecida fue una oportunidad que yo dije Señor no soy más que tus siervos que muchos han partido contigo y le he dicho al Señor que si me has dado la oportunidad de vivir que sea ahora para trabajar en los negocios eternales mi alma es eterna si yo no digo que no debemos ya de trabajar cubrir la renta pagar colegiatura no cubran todo pero antes de diciembre yo me enfocaba de tener más 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 y decir Dios me ha bendecido Dios me bendice pero yo le doy gracias de la oportunidad que Dios me ha dado para redireccionar los caminos y dedicarme a las cosas que son eternas y las cosas eternas mi amado hermano predicar la palabra del Señor amar al Señor con todo tu corazón ayudar al pobre al enfermo servir a su iglesia a mí en verdad mi hermano cada vez que me subo aquí al púlpito me da un nervio como no tiene idea pararme y hablarle directo a usted porque yo sé que usted es novia del cordero usted no es cualquier persona usted no es cualquier mujer no es cualquier no es cualquier hombre no es cualquier joven es la novia del cordero y conocer a la novia del cordero la verdad es que es un gran honor mi hermano usted mi hermano mira quien tiene al lado a su esposa a sus hijos no nada más es su esposa no nada más es sus hijos es la esposa la novia del cordero y por eso hoy te digo mi amado hermano con esa delegación que mi pastor me dio para predicar acá con ese envío que el Señor Jesús me ha dado para predicar su palabra en esta ocasión te digo a ti hermano hermana joven ven paz tus pecados se han ido ven paz levanta tendereza tus caminos ven paz reconcíliate con tus hermanos ven paz y haz como lo hizo Abigail que él se echó la culpa está bien yo me eché la culpa yo soy la responsable por no haber escuchado a tus siervos pero aquí está lo que es de mí para el Señor aquí está haz tu parte hoy el Señor te dice a ti ven paz pero camina en excelencia en tu servicio ven paz mi amado hermano ven paz hoy el Señor te dice a ti levántate levántate de ese ánimo de ese desánimo en el que vives esa amargura que tú tienes el Señor te dice ven paz ana todo un tiempo previo amargura llanto decepción angustia pero Elí le dijo ven paz y la tristeza se le fue cumple tus actos mi amado hermano cúmplelos y serán recompensados cinco veces más Señor yo prometí dar algo en la iglesia y no he podido es fuerza te cubre y Dios te bendecirá cinco veces más porque está escrito mi hermano pero levántate mi hermano levántate de esa de ese apagamiento espiritual en el que estemos que todo lo que hagas para el Señor sea recordado por la eternidad que todo lo que hagas que todo lo que vives me sofrendes que todo lo que des para el Señor el Señor tenga memoria de ti que lo que hoy hagas para el Señor sea recordado por las generaciones como la mujer del alabastro que lo rompió inundó de un aroma hermoso el pueblo del lugar donde estaba y dijo el Señor por boca del Señor para memoria suya será recordada esta mujer no vengas a Dios solo por un pecado no vengas por necesidad de un milagro ven con la necesidad de llevar la presencia de Dios a donde tú vayas mi hermano levántate pueblo levántate despierta es un tiempo de alabar es un tiempo de unidad es un tiempo donde te tienes que entregar a Dios deja atrás la holgazanería la flojera déjalo atrás oh Señor guarda tu pueblo Señor bendícelo Señor así como bendijiste Señor a David a Abigail como bendijiste a Ana Señor como bendijiste a Moisés así bendice a tu pueblo Señor esa bendición sacerdotal Padre mío que sea transferida Señor en esta hora a tu pueblo a los que te escuchan Señor a los que te han creído a los que buscan tu palabra los que buscan tu presencia Señor nunca te apartes de tu pueblo mi Dios sé con ellos Padre hasta el fin sé que habrá pruebas sé que habrá angustias dificultades en este mundo Señor pero que hoy Padre intencionadamente busquemos las cosas eternales Señor que nuestra alabanza tenga un impacto en la eternidad Padre que nuestras obras Señor sean agradables a tu a tu sentido Señor que nuestra súplica Señor sea acompañada siempre de tu respaldo mi Dios bendice a tu pueblo Señor hazlo prosperar Señor en medio en medio de la oscuridad en medio de la muerte en medio de la enfermedad Señor prospera tu pueblo Señor guárdalo que sea que sea luz que sea luz Padre ciénalo de ti Señor de tu santo espíritu a tus jóvenes a tus niños Señor los entregamos delante de ti Señor para que sean tus ministros que sean tus profetas tus pastores que hay apóstoles Señor maestros evangelistas hoy Señor entregamos a tu pueblo entregamos sus generaciones a ti entregamos Señor todas nuestras generaciones Señor son tuyas Señor úsanos guárdanos Señor en tu mano muy lejos de todo muy lejos muy lejos muy lejos de todo